Nadie en el Juan de la Cierva se ha mantenido al margen. El convoy humanitario ha sido el gran protagonista del centro en las últimas cuatro semanas, cumpliendo con el gran objetivo educativo con el que fue ideado desde la dirección del centro. Desde el momento que nos den aquí, en el colegio, con las florentas, que vamos a salir y que vamos a llegar, esto se ha acercado para ellos muchísimo. Son los niños los que están obligando a sus padres, a sus madres, a que nos traigan productos farmacéuticos para aquí, que esto también era la idea. Incluso los más pequeños son conscientes de la dura realidad que copa estos días toda la actualidad informativa. Que los de Ucranial están pasando muy mal. Por lo que tienen claros unos deseos. Espero que se acabe pronto y no puedo decir mucho más. Que han transformado en donaciones gracias a la implicación de todas las familias del centro. Pañales para los bebés que han nacido para que no se constipen, medicinas. Eso sí, cuestionados sobre si ellos serían capaces de regalar alguno de sus juguetes favoritos a un niño ucraniano, ha surgido alguna que otra alternativa. Los que tiene mi hermano, que lo utiliza. Grandes pequeños gestos de unos gigantes que ponen su voz a nuestro único pensamiento. ¡Los acabéis a verlo!